Connichiwa, watashi no namae wa Honma Keito desu, Nihon de umare, tabi ni demashita Que lo que tu esta diciendo, que yo no te estoy entendiendo, haz que lo que hay mujeres por pila y mamá Juana por pila Toma, coño dominicano, mamá Juana � O para el Baja un Mundo con El Japonoe Coal Baja un Mundo con El Japonoe , Japone, Japone, japonée Dejan Go , Japone, Japone, Japone Paja Paja , Japone, Japone, Japone Paja Pum 99, llama a las mujeres, voy pa'l dique Ando con Japón pa' que me lo mortifique El tabuchú y tiene par de tickets Se prende el bajo mundo, no diga que diga Un cuarto fácil y hay que buscarlo Le damos pa'l billar, pa' emborracharlo En la yolo una puerta, hay que marearlo Y chantal que lo chape con doble cara, cuadramos Chantal que lo chape, lo chape, lo chape Con doble cara, cuadramos Chantal que lo chape, lo chape, lo chape Con doble cara, cuadramos Voy al bajo mundo con el japonés Japóné, 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 deja, deja Japóné, 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 de Japón Japóné, 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 pa' Japóné, Japóné, pa' Japóné, Japóné, pa' Japón Yo soy japonés, yo no soy chinito Tírame el líquido, que esto es más bonito Que no me hace culo porque lo tengo chiquito Tú lo quieres ver Pa, enséñate lo pa', enséñate lo Tú lo quieres ver Pa, enséñate lo pa', enséñate lo Tú lo quieres ver Japonés, Kaponés, Kaponés Deja, deja Japóné, Japóné, Japóné Japóné, 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 pa' Japóné japonés ¡Japonés! ¡Paja boom! Val Bajo Mundo con el Japónés 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 Mierda qué júmo Ay buzo dónde yo estoy, hoy dónde yo estoy ¿dónde está mi cartella? ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde está? Jajajaja Y te salvaste porque no tiene un pica-pollo O si no te chapeo parda pa' chuga ¡Ah! ¡Ey! ¡Buso! ¡Judy! ¡La vieja mía! ¡Baja con Keito! ¡Majoma! ¡Secae no, minasán! ¡Arigato! ¡Dominicano, minasán! ¡Arigato! ¡Coco de tequidoni, tequidoni! ¡Ikite mas! ¡Homa Keito de está! ¡Azuma chiclopatada! ¡Prrr! ¡Oh! ¡Como loco produciendo! ¡Nueve nueve! ¡El americano del bajo mundo! ¡Lo que la pone el capri! ¡Y también gracias al foque! ¡Buri din 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 din! ¡Cuarenta y siete y todo!